el equipo gente como están les habla el capo y bueno estamos en el segundo capítulo de la serie capo aventuras así que bueno vamos a seguir en lo que estábamos aquí va a ser la zona de mi de mi cuevita y esto es lo que voy a hacer vamos a hacerla vamos a hacer esto muy rápido ok vamos a ver qué tal nos va esperemos sin encontrar lava porque a veces me pasa que hago esto y me da me encuentro con lava y eso me enoja en qué capo estamos a ver estamos en la aguanten que estoy nuevo en esto 62 ok muy bien no sé si decoraré esto la verdad porque me da mucha pereza el camino las escaleras me dan mucha pereza como se dice adornarlas decorarlas a ver qué maldita grava aunque ya rito y yo me voy a que aquí vamos a dar esto ok ok esto más diarito excelente tenemos como 9 de hierro más o menos no tenemos 14 perdón 14 de hierro ok listo 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 que vamos a seguir para abajo para abajo para abajo para abajo necesitan torchas así que creo que acá tengo madera pero el carbón está arriba mira cerdito aléjate ok vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto muere porque me choque vamos a hacer antorchas las antorchas siempre ayudan listo ok vamos a hacer una aquí vamos a poner una aquí y vamos a seguir mirando hacia abajo como les decía esto es la manera no sé se me hace a mí muy muy fácil sí muy pues sí es que a mí no me gustan hacer mucho casas porque no las sé hacer y bueno me gusta mejor hacer hacer esto me administro más hasta eso no más hago como un rectángulo más o menos ahorita lo verán y pues así queda mejor pues es para los que nuevos que o las que a lo mejor se hartan de hacer su casa de jugar microsoft y su casa así la mejor nada más hagan lo que yo hago nada más miren hacia abajo escojan un lugar bueno miren hacia abajo y de ahí para empiecen a decorarlo poco a poco lo decorarán 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 y después así está bonito y más fácil hasta pueden poner su granjita abajo no sé se me hace bien así me gustaría jugarlo así a lo a lo yolo pero el lag no me lo permite tanto ya que puede ser que me maten rápido por el lag eso es muy probable hasta temo porque si algún día en algún capítulo llegue a llegar a matar al dragón la verdad se va a ser muy difícil por el lag o no sé si me de laje en el en que la verdad creo que es lo más probable que me llegue a dar laje en el en el en así que es lo que más temo y el weaver o ese le tengo bastante miedo por el fucking lag estamos a la 47 que nos falta poco yo me bajo hasta la 10 no crean que me quedo en la 40 o algo así yo me bajo hasta la 10 así que bueno creo que esto se va a ser muy curioso así que lo pasaremos a cámara rápida estamos estamos vamos a ver Ok Estamos aquí Y lo que más Miedo me da Una fucking mina Que la verdad Le temo bastante esto Porque la voy a tener que explorar Así que En lo que hacemos esto vamos a hacer unas Caleritas que nos guien Que vamos a seguir más abajo Porque voy a seguir El camino va a ser el mismo Ok muy bien así Va a ser el mismo pero Ahora primero exploraremos La mina creo que será más interesante Así que vamos a explorar la mina Así que déjenme poner Unas antorquias Parejas que va a ser Va a ser donde Donde nos quedemos Y hasta donde vamos a minar Vamos A poner A copiar las Coordenadas aquí Vamos a tomar una foto Que es lo mejor Y primero vamos a irnos Para acá abajo Oh Dios Miren Mejor Nos vamos para acá Y primero minamos aquí Porque nos vamos a perder En esa mina Así que mejor vamos a agarrar esto Vamos a agarrar primero el hierro Que aquí hay mucho hierro Voy a decorar creo que La habitación esa El cuartito va a ser de De piedra de esta De la nueva Nunca la he usado la verdad Lo más Les digo cuando intenté probar La 1.8 sin Optifine Uff Fue una catástrofe En verdad casi Tenía miedo de que se me ponía la pantalla Azul o algo así Porque Ni siquiera podía menearme Y ahorita Me va A 78 FPS Oh Ni yo me la creo Ok 20 FPS Ok Buena broma Mojang Así que Vamos Bueno Mojang ya no sería Sería Microsoft Oh Ya ni sé quién Ni quién Hacerle la Que es el troll Porque ya No Renunció Y ahora es Microsoft El que lidera Te que Por un momento Pensé O Me imaginé Que Iban a quitar Para Sony El Minecraft Dije no Ya no Ya no va a existir Minecraft para Para Playstation Pero si Si Hasta que le pusieron Nuevos Nuevos Texturas Que Están bonitas Hasta eso Y Y pues Dije no A ver si Sacan Actualizaciones Que la verdad No No lo creo O quien Sabe Pero Espero y si Me gustaría Una nueva Actualización Buena Para Para Las Consolas Sería muy bien Ok No hay nada Hice esto Pues para ver Si había algo más Y ya no estar ahí Minando Y hacia abajo Y luego de regreso Mejor de regreso Quito las cosas Y se me hace Más fácil Ok Ok Vamos a hacer esto Creo que nos vamos a salir aquí A tope de hierro Y a tope de cosas Porque vamos Nos falta explorar La otra mina Que la verdad Va a estar muy Muy fuerte Esa mina Siento yo Lo presiento Porque empezando Ya vieron Había un spawn de arañas Así que Bueno Vamos a mirar Más Más carbón Porque lo necesitaremos Para las antorchas Como vamos a explorar Eso y por lo regular Siempre me perdo En esas minas Así que bueno Que tome foto Y a ver Que tal nos van Esas minas Estoy dejando pasar Hierro El hierro Ahorita En los primeros capítulos Y el carbón Son esenciales Son super esenciales Ya creo que con esto Si la cuajo Si Ok Vamos Ahora si A la super mina Que será por acá A ver Que tal nos va A ver A ver Bajemos primero Veamos que hay aquí Hay lava No me agrada la lava Y nos vamos de regreso Ok Excelente Excelente Ok Déjenme acomodarme esto Wow Tranqui 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 Ok Un piquito Esto así Esto así Ok Ok Vamos a ver aquí Nada Ok Aquí sí Estas cosas Si me dan miedo Ok Muy bien Limpiamos esto Ok Hay una araña Es una araña Venenosa Sobre esto Ahí está Uff Ok ya tenemos Para hacer un arco Eso es genial Ok Vamos a quitar Esto Acá hierro Perdón Si agarro estos minerales Pero ya saben Que en los primeros capítulos Son esenciales Estos minerales Ya luego Los vas a ignorar Pobrecitos Ya los ignoran Y nadie los quiere Porque siempre Me gusta gastar Los picos Bueno Vamos a agarrar Esto Esto Para acá Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Ok Muy bien Ok Nos vamos Vamos a irnos Para acá Ok Damn Ok una Otra Ok muy bien Vamos a fregar las dos Sin problemas Ok Vamos a tapar El agua Izquierda Derecha Veamos aquí Si hay un cofre No No se mira ningún cofre Ok vamos a aplicar Este hierro Esto se vuelve Muy Muy interesante Ok Uy Maldito Murciélago me espantó Ok Intenté Hacer Un experimento Ahorita que No se Murciélago me recordó A un juego Que se llama Phasering Muchos lo conocerán Pues Eh Es de rostro Ay wey Toma Toma tu cara Graba Graba tu cara Y tu seleccionas un animal El que quieras El predeterminado es un No se que sea la verdad No me acuerdo El chiste que es un maldito animal Y ese animal Eh Hace tu Las facciones Que tu hagas El las hace Y se me hace muy interesante Ese Ese juego Pero Lo intenté usar Para Para Pues para grabar con un juego Juegos de terror Y todo eso Porque no se Todavía me da cosita enseñar mi carita Así que Eh Entendé para hacerlo De los juegos de terror Pero No pude Lamentablemente No pude hacerlo Pero pues Intentaré volverlo A probar A ver si puedo Y a ver que tal nos va Lógicamente Si nos va bien Tendrán Juegos de terror A tope Porque me gustan Porque me gustan los juegos de terror Y la verdad Soy de las personas De que No fingen El susto Si me espanto Me espanto bien Y no No hago de Que exagero las cosas Si me llego a espantar Me espanto Y si digo Lo que yo Lo que a mi me pasa Que es muy peculiar de mi Que cada vez que me espantan Yo mento madres Siempre Me Me espantan O algo así Y yo les mento Digo Ah chingada Y a la venkyu Y muchas groserías Que no sé Últimamente No quiero que este canal Se llene De tanta grosería Por el momento Lógicamente Porque Pues los que Están escuchando Están viendo esto Se van a tener A que Voy a decir groserías Es normal En un ser humano Decir groserías Eso es muy Muy normal Bastante normal Ay pero Porque no hay nada En serio A ver Ni sé cuántos minutos Cuánto tiempo llevamos Así que Bajaremos allá Ahí A ver si hay algo Y si no hay nada Lo dejaremos por aquí Porque no me quiero exceder Mucho en los minutos De los videos No quiero que se hagan Tan extensos Creeper For the win Uy Yolo Ok 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 Muy bien A ver Vamos a ver si hay Algo más por acá Yolo Ok no hay nada Volvemos a lo mismo Así que bueno Lo terminaremos aquí Picaré este hierro Y Y de ahí Seguiremos Explorando en el siguiente Capítulo La mina Así que bueno Les hablé el Capu Espero les haya gustado el video Like si les gustó Y nos vemos en el siguiente Capítulo O en el siguiente juego Adiós Hasta la próxima combo Que sea Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias!